Todo indica que Peña Nieto y Carlos Salinas están acorralados y las redes señalan que fue el propio equipo de Peña Nieto quien mandó a acabar con un testigo que tenía información suficiente y poderosa para hundir a Peña Nieto en el bote. Así como lo escuchan, como si fuera una película de Hollywood, siguen ocurriendo cosas en este país que parecen sacadas más de un guión de ficción que de la propia realidad. Imagínense que cuando por fin se habían encontrado a un exfuncionario del sexenio de la corrupción dispuesto a soltar la sopa para atrapar a los peces más gordos, que se filtra la información, iban a acabarlo. Pero, ¿qué falló ahí? ¿A quién iba a entregar? ¿Qué era lo que sabía? Aquí te diremos por qué este no es un caso cualquiera y por qué debemos estar todos indignados. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos, redes señalan que fue el equipo de Peña Nieto quien mandó a acabar con un testigo clave que tenía información fundamental en contra de Peña Nieto y Salinas. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están familia Nopal Times? El día de hoy vamos a abordar un tema muy espinoso y escabroso, el cual ha puesto a temblar y a estremecer a los bristas más cercanos a Peña Nieto, esos que sabían y participaron en todos los enjuagues, porque ahora que se han desatado las investigaciones por parte del gobierno de la Cuarta Transformación, gracias al gran liderazgo de Santiago Nieto desde la Unidad de Inteligencia Financiera, tanto a todos los desvíos que ocurrieron en Odebrecht, en Pemex, en todas las robaderas y desfalcos que participaron, tanto Emilio Lozoya, pero también muchísimos funcionarios del gobierno de Peña Nieto, resulta que curiosamente han estado sucediendo muchas cosas muy sospechosas, primero Gerardo Ruiz Esparza, quien tenía una relativa buena salud, resulta que pues va de un momento a otro que se nos petatea y pues desgraciadamente colgó los tenis, alguien que dentro de su secretaría había manejado la mayor cantidad de recursos entendiéndose por la misma realización de obras de infraestructura, la cual pues no fue nada menor y con todos los señalamientos e investigaciones de mochadas, de desfalcos, pues el secretario de Comunicaciones y Transportes de Peña Nieto, Ruiz Esparza, era alguien clave y otra persona que también misteriosamente tuvo un triste final, vamos a ver que es Isaac Gamboa, este funcionario alto del equipo de la Secretaría de Hacienda, cuando estaba Luis Videgaray durante el gobierno de Peña Nieto en la Secretaría de Hacienda, él era prácticamente Isaac Gamboa el que le decía a los estados, tú sí, tú no, tú vas a tener tanta lana, a ti te toca tanto, incluso el señor estaba señalado, era criticado por ser colmillón, por arrastrar los colmillos y esto porque tenía una famosa frase de que esto es lo máximo que te toca y ni busques a Luis Videgaray porque te va a ir peor, con ese estilo se manejaba, hay algo cierto, hay algo claro que Santiago Nieto había señalado y señaló que se estaba haciendo una investigación a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda con el gobierno de Peña Nieto y uno de ellos es Isaac Gamboa porque su nombre salió a relucir cuando ocurrió todo el caso de la Operación Zafiro en Chihuahua, cuando se dio a conocer que de parte del gobierno federal se estaban utilizando recursos federales para poner en los estados y que en los estados se usara este dinero para las campañas electorales, recordemos que el gobernador panista en Chihuahua, Javier Corral, torció a Alejandro Gutiérrez y uno de los nombres que salió a relucir fue nada más y nada menos que quien elaboró estos convenios para mandar y desviar toda esta la nota, nada más y nada menos que Isaac Gamboa, este funcionario desgraciadamente que nos lo mandaron colgar los tenis, pero vamos directamente a la información porque lo lamentable en este caso es que la de siempre, la Fiscalía Estatal, en este caso la Fiscalía Morelense, se está lavando las manos y para no llevar una mayor investigación tan fácil como dicen, no es que estaba en un grupo de malhechores y por lo tanto fue un ajuste de cuentas, cual ajuste de cuentas, aquí hay un gran gato encerrado y los mexicanos tenemos derecho a saber que a ciencia cierta sucedió, vamos a hacer un breve recuento de estas notas, por ejemplo tenemos esta vanguardia que señala, acaban con ex funcionario de Peña y su familia en Morelos y nos menciona que si ocurrió de manera lamentable, llegaron al lugar de los hechos y pues nos están saliendo con que fue un ajuste de cuentas, lo mismo de todas las veces por otro lado hay muy muy interesantes datos para saber cuán embarrado estaba Isaac Gamboa con todos estos casos de desvíos en los estados, se menciona como fue este personaje quien ayudó a que César Duarte tuviera choncho dinero para constituir incluso su banco estaba haciéndose ya la investigación, en su momento la denuncia generó la detención de Alejandro Gutiérrez integrante del CEN durante la dirección de Manlio Fabio Beltrones, una captura que obtuvo múltiples denuncias hacia Javier Corral y la fiscalía de Chihuahua porque presuntamente habían tenido irregularidades procesales y un supuesto interés político detrás de la detención, más de dos años después de este caso un grupo de malhechores acabó a tres hombres y dos mujeres en el municipio de Mixco Morelos y entre ellos se encontraba Alfonso Isaac Gamboa Lozano quien se desempeñaba como titular de la unidad de política y control presupuestal de la Secretaría de Hacienda durante el gobierno de Peña Nieto, reportes extraoficiales indican que el ataque fue hecho por cuatro hombres que usaban pasamontañas y simplemente se fueron como Pedro por su casa caminando, de acuerdo con la investigación del diario Reforma habría sido Isaac Gamboa Lozano quien redactó los convenios para entregar 250 millones de pesos a César Duarte de enero del 2016 bajo la etiqueta de fortalecimiento financiero, después cuando arremetieron contra Javier Corral simplemente le dijeron que no había suficientes recursos que por insuficiencia presupuestal le estaban negando el dinero a lo que Javier Corral puso el grito en el cielo y decía ah miren ahí está la represalia por haber denunciado a Alejandro Gutiérrez nos llamaba la atención un ejemplo de todo el poderío que tenía Gamboa Lozano Isaac decía a los mandatarios estatales cuánto dinero tenía para transferirles por coparticipación federal y siempre remataba con la misma muletilla esto es lo mejor que te va a ir, no le busques, no busques a Luis claro refiriéndose a Luis Videgaray cuando yo me vaya porque si lo haces ahí el presupuesto será todavía menor, wow como la ven lo interesante lo espinoso es que aquí nos menciona como ya Santiago Nieto mandamás en la UIF estaba tras la pista de este funcionario en el marco de la Fert de lo de Brecht del caso de Brecht que la UIF investiga y que tiene al director general de Pemex Emilio Lozoya como protagonista excluyente por lo tanto hay señalamientos que Emilio Lozoya también estaría responsable de esta lamentable fechoría pero nos llamaba la atención como el fiscal Peniche confirmaba que Isaac Gamboa se lleva mucha información y esto es lo que mencionó Peniche Espejel mencionó que siempre es lamentable la pérdida de cualquier persona pero en la investigación de los expedientes X analizarán si habrá alguna consecuencia pues de acuerdo a las investigaciones se le mencionó en relación al desvío de 250 millones de pesos de la federación al estado de Chihuahua agregó que Gamboa Lozano poseía mucha información pero lamentablemente se la llevará con él guau 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 como la ven así al mero estilo como las mafias como al estilo del padrino en donde simplemente acaban con quien no les conviene con quien pone en riesgo que vaya a soltar la sopa así se andan manejando estos bribones de 7 suelas por otra parte para no perder la bonita costumbre vayamos a ver algunos de los diversos comentarios que se generaron en redes sociales por ejemplo Berito Isla señaló con el sello de la mafia priista acabaron en Temisco Morelos con Isaac Gamboa extitular de la unidad de política y control presupuestal de la secretaría de hacienda también está este otro espinoso comentario que dice Isaac Gamboa no era un funcionario menor estuvo en transición junto a Peña Nieto tenía un alto cargo en la secretaría de hacienda la casa en donde lamentablemente acabó está desordenada y de mal gusto las motos propias de malhechores todo es muy confuso no cuadran con la versión de los hechos y si efectivamente esta es una foto del lugar de los hechos la cual no parece la casa de uno de los funcionarios que más ganaba y que más dinero tenía como control como administración a nivel nacional simplemente el que decía o el que asignaba los recursos a qué gobernadores y a qué gobernadores no por lo tanto esa casa no corresponde o no parece que fuera la de él por lo tanto se levantan y se generan mucho sospechosismo este caso debería de ser atraído por la fiscalía general de la república y no se debe dejar al fiscal del estado de Morelos como en un primer plano en un primer orden está siendo investigado valdrá la pena darle mucho seguimiento porque con este tipo de rufianadas al estilo del padrino nos queda claro que el equipo de Peña Nieto está comiéndose las uñas de tantos nervios por ver que se están investigando y se están filtrando y algunas personas podrían soltar la sopa por esto estos señores están desesperados y están tomando este tipo de medidas valdrá la pena alzar la voz valdrá la pena pedir investigaciones completas para que este caso no quede más como un número más de la estadística o de la impunidad ustedes qué opinan de todo esto mi querida familia nopal times que creen que vaya a suceder lo que sea que opinen no se olviden de participar por lo pronto muchas gracias nos vemos aquí todos los días y recuerden infórmense y nos dejen ver la cara de nopal nos vemos que la oposición está rabiosa está espumosa y no lo puede creer que la superpotencia china va a adoptar el mismo indicador propuesto por lópez obrador el del bienestar social así como lo escuchan que enojados están en la oposición porque volvieron a quedar exhibidos como mentirosos y torombolos pues se la pasaban criticando las propuestas del presidente lópez obrador diciendo que no sirven que son del pasado